Fortalecer la vigilancia epidemiológica en los municipios de mayor contagio comunitario podría proporcionar resultados favorables, aseguran los especialistas de la salud. Ellos piden a las autoridades se tomen en cuenta su opinión para lograr el control de la pandemia. Los factores que proporcionarían un mejor control epidemiológico consisten en la vigilancia activa con el fin de localizar los casos de la enfermedad, luego la investigación de los nexos para conocer el nivel real de incidencia y finalmente el control del brote como factor principal para el manejo de la pandemia en el país. Cuarentena ayuda a contener, pero la vigilancia epidemiológica a nivel local y la acción a nivel local es importante. Eso significa que el indicador, si el gobierno está trabajando bien, es si hay vigilancia epidemiológica va a contribuir a la bajada de la curva aunada a la cuarentena principalmente de los viajeros y de la cuarentena voluntaria de las personas que tengan enfermedades crónicas. Una de las instituciones de salud para emitir reportes semanales sobre los avances de la enfermedad, con el fin de garantizar la eficiencia de las medidas. Debe fortalecerse la vigilancia epidemiológica, pero sobre todo utilizarla para la toma de decisiones, incorporando en el boletín epidemiológico semanal todo lo relacionado con los indicadores básicos del COVID-19. Solicitan que se dé a conocer la capacidad real instalada en los hospitales, su ubicación y el funcionamiento con la red de servicios de salud. Además, plantearon que es necesario restablecer los servicios de salud y estar preparados ante la proximidad de la época de lluvias, en la que se presenta alza en otros padecimientos. Con imágenes de Eber Ábalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos.